¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien. Terminó el partido entre Chelsea y Real Madrid y la final es para Chelsea. Y bueno, la imagen que causó indignación entre todos los hinchas del Real Madrid es la que ven en pantalla. Eden Hazard riéndose a carcajadas después de que su equipo quedara eliminado. Fue a salvar a sus compañeros, lo cual es netamente normal, pero ¿realmente era necesario reírse de esta manera? Muchos hinchas del Real Madrid están indignados y vamos a ver de qué se trata. En pantalla el chiringuito dice Hazard pide perdón tras las risas en el Chelsea Real Madrid. Este fue el mensaje que puso Eden Hazard en su Twitter. Y dice, he leído muchas opiniones sobre mí y no era mi intención de ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga a la Madrid. Además de insultos y críticas, vemos mensajes bastante fuertes. Andrés Gulla nos da este tuit. Dice, llega con sobrepeso a la temporada y se va muerto de risa cuando es eliminado en Champions League después de jugar un partido muy pobre. Hazard sigue sin entender lo que significa el Real Madrid. Pues también después de este gran caga de Eden Hazard, el Real Madrid lo ha puesto en venta. No creo, pero bueno, ya están los rumores. Y dice, esta página que no es oficial del Real Madrid, aclaro, dice, según José Pedredol del programa Chiringuito, como ven. Dice, Real Madrid pone a venta y escucha ofertas por Eden Hazard. ¿Estás de acuerdo? Otra página, Carrusel Deportivo desde México. Dice, Eden Hazard justo después de que ha eliminado en Champions League con el Real Madrid. La imagen que se viralizó rápidamente. ¿Tú qué opinas de esta cagada de risa de Hazard? Cristiano Ronaldo después de caer eliminado en semifinales. Lo dice, una página de Real Madrid y Eden Hazard después de que ha eliminado nada más que añadir. Bueno, aquí vemos una de las eliminaciones de Cristiano Ronaldo en Champions y vemos la de Hazard. ¿Qué tal la comparación de estas páginas? Además, recordemos que cuando Eden Hazard fichó por el Real Madrid recién inició, muchos decían que era mejor o estaba al nivel de Lionel Messi. Hoy, dos años después, ¿qué opinan ustedes de eso? Vemos este tuit y algunos se atreverían a comparar a Hazard con Messi. El nivel de juego de compromiso del belga es lamentable de risa. Bueno, mi gente, me despido con este tuit de Madridista Real, página verificada del Madrid. Y dice, Eden Hazard se disculpa, no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Bueno, mi gente, ¿tú qué opinas de este sasco de Hazard? ¿Está bien o estuvo mal hecho? Igual manera, ya se disculpó en redes sociales. Mi gente, me apoyan dándole me gusta al video, comentando, suscríbete si sos nuevo y activa la campanita. Vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.